¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otro día más, otra reacción más Y hoy vamos a estar reaccionando a Cyper 3 de BTS, el temazo donde se vuelven furiosísimos Pero en live, nosotros también estamos en live en Twitch, así que si queréis seguirnos en nuestras redes sociales Allí abajo en la descripción están todos los links, por favor, por favor Si podéis darle like a este vídeo, hazlo, hacedlo, porque hay mucha gente que ve los vídeos y no les da like Por favor, no sabéis la importancia de los likes en los youtubers, es lo que más recomiendas Mientras más like, más recomendación, y suscribiros al canal si soy nuevo, por favor Vamos a ver qué tal Cyper 3 Cyper 3 en directo, esto tiene que ser una barbaridad, tío ¡Uh! Miren las luces Él se fuma al beat, ¿no? Él coge el beat, lo enrola y se lo prende y se lo fuma ¡Qué grande! Estás diciendo básicamente que estos niñatos de hoy en día quieren juzgar mi rap, o sea Vosotros no habéis hecho nada y a mí me queréis juzgar Primero, para juzgar, que tu vida sea un ejemplo, ¿no? Este instrumento de fondo, el tin, tin, tin Es uno de los instrumentos más antiguos del mundo Y me encanta, me encanta cómo suena No sé cómo se llama aquí en español La energía con la que cantan la rap line, o sea Es que claro En las canciones que es solo ellos rap O sea, en los raps tiene que demostrar el 100% Y lo bien que lo hacen Es de putísimos locos, tío Qué putos capos Es un teiona de 9% Es que es el corazón de Dios Se siente la puta energía O sea Ojalá estar en el estadio En la arena donde estén Y poder escucharlo La vibra que dan con esta canción Tengo haters, me da igual Los mato a todos con mis barras Tú me tiras hate, yo te tiro a música buena Que eso duele más, cabrón Dios, como va cambiando la base De locos Dételo G-Hop Ey Uff Dios mío, G-Hop Encima G-Hop con el flow que tiene Te rapea con flow Y tú te lo crees Él te rapea y tú Calladito Y tiene que escucharle Dios Miren, miren, miren a Arnie allí Bailando Volviéndose loco Tío Dios O sea Literalmente BTS con un sniper Termina con la carrera De 100 raperos coreanos ¿Sabes? Se vuelven tristes Entran en la depre En plan Tú no puedes hacer esto Esto es un beef duro Me encantaría Que hubiera cultura de beef 6x5 quiero ahora, tío Sí, tío Me gustaría cultura de beef Entre raperos coreanos Tío Me encantaría escucharlo Pero sano Obviamente Musicalmente Me encantaría escucharlo Y reaccionarlo Yo puedo saber A quien le tocara Contravit Ya Sería muy difícil Entró en modo diablo Suga es el mejor Suga cuando tiene Un micrófono en la mano Es peligroso Suga con el micrófono En la mano Porque Él sabe de lo que es capaz Es una arma blanca Para él Sí Cuando él empieza a rapear Párate allí Escucha Porque coño Va a joder a todo el mundo Adiós Adiós Da igual que seas chico Chica Mi lengua te hará venir Dios Dios Barra Es barra Sí Dale Dios Dale Dale Con tres sílabas Con media carrera De raperos coreanos Medianos solamente Ahí va Raperos de verdad Se nota el ambiente de rap Tío Es diferente Dios Nada Qué locura Qué locurote Me encanta Me encanta Me encanta O sea Ya hemos escuchado Cyper 3 Obviamente Tenéis la primera reacción A todos los Cypers En el canal Buscadlo Hacía tiempo Sí Hacía mucho tiempo Que reaccionamos Si te gustan Nuestras reacciones Obviamente Danos like Danos Una sub Regálanos Un comentario Síguenos en nuestras Redes sociales Es que esta canción Te activa Así que actívate Tú también con nosotros Si te gusta BTS Si te gusta este tipo De contenido Espero que nos des Amor Nos des Nos dejes saber Que nos amas Y nada Espero que seas feliz Que estés haciendo Cosas saludables Que estés haciendo Cosas sanas Y si no lo estás haciendo Hazlo Sí Y nos vemos En la siguiente Puta reacción Cuídate Chao Chao